Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roros Pedales. Bueno, vamos a hablar de algunas actualizaciones que se han hecho recientemente en lo que es el mundo de Instagram, en alguna de las cuentas de las personas que están compitiendo en el Mister Olimpia. De todas maneras, ahí dos o la casilla de comentarios van a conseguir el tiempo de cada uno de ellos y al final del video vamos a hablar sobre lo que es un video de entrenamiento que Phil Heath sacó. Este es Sean Clarida. Ustedes, amigos, se preguntarán en algunas ocasiones por qué un físico se ve diferente cuando se le toma una fotografía a cuando nosotros vemos al culturista sobre la tarima. Hay muchas razones, amigos. Más que todo es el Photoshop que ayuda en algunas ocasiones a luces, el juego de lo que es la cámara también, y eso no se puede hacer sobre una tarima. Esa es la diferencia, pero no quiere decir porque una persona se vea excelente fuera de la tarima también tiene que verse de la manera contraria. Este es Sen Shul Lee. Este chico va a hacer su debut en el Mister Olimpia. Yo espero que estas fotos sean de vieja data y no sean nuevas porque no lo veo muy bien, amigos. Aunque eso no significa nada, posiblemente nosotros lo veamos así y cuando se monte en la tarima se vea un poco mejor, pero siento que está fallando en algo. Pero esas son las fotos más recientes que han salido de él horas antes de montarse sobre la tarima. Aquí tenemos a Fernando Chalá. Observen cómo la piel se le pega a los músculos. Este chico tiene una genética privilegiada. Hay algunos casos donde nosotros podemos darnos cuenta y es como alguien dijo en mi cuenta de Instagram que hay ciertas personas que nacen con esa piel tan delgada que hacer poco o hacer mucho siempre van a tener allí un resultado enorme a la hora de hacer una dieta de definición y el caso de ello es Fernando Chalá. Podemos ver más adelante también a Carlos de Oliveira. Le deseo lo mejor a Fernando también próximamente a montarse en la tarima y esas son las imágenes más recientes que él ha sacado en su cuenta de Instagram. Vean lo excelente que se ve Felo. Ahí, bueno, sí, hay un juego de luces, lo que es la sombra de la ventana, pero amigo, Felo es Felo. Ustedes a veces no escuchan, se dejan guiar más que todo por la tendencia y como Felo no es una tendencia, lamentablemente no sabemos apreciar el extraordinario físico que tiene este chico. Vamos a ver qué ocurre sobre la tarima, independientemente de lo que pueda ocurrir, tenemos que entender que el chico es el primer hispano en la categoría Classic Physique que en el Arnold Classic gana. Entonces, eso hay que valorarlo, pero lamentablemente las redes sociales es una cosa seria. Nosotros vamos a entender que a Felo no se le da el valor que se merece, otras personas no tienen el valor que se merecen. La gente los auspicia, la gente trata de una u otra manera valorar algo que es invalorable. Pero así son las cosas y esperemos ver sobre la tarima a Felo para que demuestre quién es él realmente. Aquí tenemos a Logan Franklin. Esta es la foto más reciente en su cuenta de Instagram. Aquí, a nosotros ver a Logan sobre la tarima, al lado de los chicos grandes, porque Logan no es una persona que tiene una carrera en el Classic Physique notoria. Recuerden que él se cambió de lo que es categoría, pero yo les voy a decir algo aquí que va a sonar fuerte, pero es que Logan tampoco en el Memphis Physique llegó a ser esa gran estrella. ¿A ustedes allí les parecerá una envidia de mi parte decir eso o crítica? No lo digo de esa manera, porque si no, jamás vamos a terminar de aprender. Si seguimos viendo todo el color de rosa. Vamos a ver qué hace Logan sobre la tarima. Aquí tenemos a, nada más y nada menos, Ismael Martínez y Andrey de Yugo. Aquí vamos a ver algo bueno sobre esta tarima. Vamos a ver a un Ismael Martínez inspirado y vamos a ver a un Andrey de Yugo con una nueva experiencia en su vida, ahí debutando en el Memphis Categoría, allí en el Mister Olimpia. Este es Carlos de Oliveira. Estamos hablando de piel delgada. En esta misma imagen que ustedes están viendo allí, yo la puse en mi cuenta de Instagram y alguien hizo el comentario, sí, el chico tiene la piel bastante delgada, amigos. Y esa rocosidad que se ve en su cuerpo es por ello. Y también, bueno, vamos olvidando de los fármacos. Nosotros sabemos que los fármacos intervienen allí, pero lo que quiero decir es lo siguiente. No todos tenemos las cualidades de poder, al hacer una dieta de definición, vernos de esa manera. Bueno, vamos a ver qué paquete realmente muestra nuestro amigo Carlos de Oliveira. Vamos aquí entonces a entrar con el detalle de Phil Heath. Ustedes vieron allí, bueno, su cumpleaños, amigos. Lo que pasa es que esta publicación la vi yo anoche, en la madrugada, y me da la impresión de que fue ayer, pero sigue siendo hoy, 18 de diciembre, el cumpleaños de Phil Heath. Estas son unas imágenes, bueno, ahí lo tenemos. Nunca lo vimos entrenando camino hacia el Mister Olimpia. Aquí tenemos algo interesante. Nosotros podemos ver que lo que más destaca en el cuerpo de Phil siempre han sido sus brazos. Los antebrazos son impresionantes. Más que todo el brachioradial. Es una cosa del otro planeta. Me da la impresión de que es el brachioradial más desarrollado en toda la historia del culturismo. ¿Qué es lo que sucede? Mientras ustedes aprecian allí lo que es este video inédito que él sacó aproximadamente hace 6 horas en su cuenta de Instagram. Inédito porque, bueno, ustedes bien saben lo que dije al principio. Es lo siguiente. Phil Heath tiene muy buenas proporciones, a pesar de que sus clavículas no son muy anchas, pero tiene un cuerpo con un buen balance. Entonces, cuando yo dije que Phil, para mí, y no soy el único que dice eso, tiene uno, pero para mí es el mejor. Pero dicen que tiene uno de los mejores. Cuando dicen tiene uno de los mejores doble visa de espalda significa que hay otras alternativas, pero yo siento que es el mejor. Dicen que Ronnie Coleman, pero lo que sucede, amigos, que cuando nosotros hablamos del paquete completo, no es solo el doble bíceps, allí viendo, enfocándose en la espalda, es enfocándose en todo, amigos, desde el tobillo hasta el cuello. Ustedes no pueden pedirle una pose a una persona y observar nada más un grupo muscular. Es observarle los antebrazos, es verle los bíceps, los tríceps. Los hombros, trapecios, todo encaja de una manera increíble. Ese es el punto interesante allí. Las buenas pantorrillas, lo que es los isquiotibiales, allí es donde entramos en el mejor doble bíceps de espalda. No se confundan. Ustedes no pueden decir un doble bíceps de espalda y ver nada más la espalda. Ahí es donde está el problema. Ahora, cuando ustedes ven el balance en todo el cuerpo, se dan cuenta que feel es feel. Ahora, cuando vemos el paquete completo, no es hablar otra cosa. El paquete completo es ya darse la vuelta, ya estar de perfil, ya hablar de condicionamiento, separaciones musculares, tamaño. No, evidentemente es Coleman. ¿Por qué? Es mucho más pesado que él. Y la mejor versión de Phil Heath es la del 2011, otros dicen 2013. Hay unos que dicen 2014, pero por ahí están esas tres versiones. Ninguna le ganaría a nuestro amigo Ronnie Coleman. A eso me refiero, pero entiendan ellos. Sin embargo, estas imágenes que vimos aquí de Phil Heath entrenando, todavía sigue sin mostrar nada. Entonces todo termina quedando allí a donde, esa fue la última vez que él ganó. A donde nosotros queremos partir, y es tratar de ver a Phil Heath el resultado final sobre la tarima. Bueno, se despide Roboros Pedales como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. Vamos ahora porque hay bastantes cosas que hacer. Estamos en el Mister Olimpia. Hasta luego. ¡Gracias!